¿Qué es la dentición permanente? La dentición permanente, para explicarlo de una manera muy fácil, como que se va comiendo, va reabsorbiendo la raíz del temporal, entonces una vez que el temporal ya no tiene raíz, se cae porque ya no tiene nada que lo detenga el hueso. Sin embargo, en algunas ocasiones los dientes permanentes empiezan a salir o muy por atrás o muy adelante de donde está el diente temporal y entonces no alcanzan a reabsorber completamente su raíz. En esos casos empieza a salir el permanente al lado o adyacente o adelante o atrás del temporal. En esos casos se recomienda la extracción de la dentición temporal. Gracias. 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 Gracias.